4 step familias son una compañía del sol Su objetivo favorito es el cielo azul 4 personas, 40 discos, 4 años, 4 CDs Arriba señores, arriba No, no papaya, no des papaya, no Canta ya, es un baile y ponga las manos en el aire Arriba, arriba, arriba No des papaya, no des papaya, no Arriba, arriba, arriba Esto es un baile Arriba, arriba, arriba